Hola niños, yo soy Nani y hoy les traigo un video que es una excelente idea para esta época de amor y amistad de San Valentín Este es un momento en el que tenemos que pensar cómo sorprender a la gente que queremos tanto Como pues a nuestra familia, a la mamá, a las amigas, a la BFF o al novio Obvio, pues porque los chicos también se merecen que les demos regalitos Y no siempre tenemos que invertir un montón comprando un regalo Sino que podemos hacer algo que hacemos con nuestras propias manos Y con cosas que tenemos en nuestras casas súper fáciles de conseguir La idea de hoy es unos mazapanes Vamos a cocinar unos mazapanes que son la receta más fácil que yo he aprendido a hacer Unas amiguitas me enseñaron a hacerla y pues yo se las voy a compartir a ustedes Es demasiado sencillo y hoy les voy a mostrar entonces los ingredientes que necesitamos Yo creo que la mayoría pueden tenerlos en las casas o si no lo consiguen en la tienda, en el súper Es muy muy sencillo de conseguir y súper económico No se van a gastar nada y van a sorprender a toda la gente que quieren con este regalito Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos azúcar pulverizada Y este azúcar que es así como en polvito que ni siquiera la podemos tocar Vamos a usar una libra completa Vamos a utilizar leche en polvo Compramos una bolsita grande pero vamos a usar dos tazas de leche en polvo Necesitamos un huevo pero solo vamos a usar la yema, la bolita amarilla Solo la yema la separamos para que después usemos esa parte y la mezclemos Necesitamos esencia de vainilla para que usemos una cucharada más o menos Para que le demos un dulcecito a nuestro gusto Necesitamos un tarro grande de leche condensada Y de él vamos a usar tres cuartos de agua Un poquito más de la mitad de este tarrito que tenemos aquí Necesitamos pues como moldes Yo tengo de corazón, obvio, pues porque me sale mejor con el tema Pero si ustedes tienen de pronto de otro motivo lo pueden usar O podemos ser creativos, no sé, coger una copa y hacer círculos, no importa Lo importante es que nos quede súper rico el sabor y la forma pues ya es lo de menos Entonces vamos a ver cómo hacer la preparación y empecemos Se me ha olvidado una cosa que no les había dicho Y es que me conseguí unas anilinas de colores También es muy sencillo de conseguir Y pues usan el color que quieran Yo creo que voy a usar como rosadito nosotras O un rojo por la época de amor y amistad Y ya solamente con una gótica le damos el color Y hacemos la combinación que queramos Vamos a ver entonces la preparación Yo les confieso que soy un fracaso culinario Pero aún así esto me pareció muy sencillo Y por eso se los quería compartir Entonces vamos a empezar Y no necesitamos usar calor Ni usar la nevera, refrigerar, nada Solamente con nuestras manos vamos a hacer todo Vamos a usar las dos tazas de leche en polvo Y las vamos a mezclar junticas Con toda la libra de azúcar que les había mostrado Entonces va a quedar un montón de polvo aquí para revolver La mezclamos un poquito para que se unan los dos polvos Cuando ya la tengamos así Vamos a usar nuestra leche condensada Que le dije que era tres cuartos Entonces vamos a dejar aquí solamente este poquito Vamos a usarla casi toda Yo creo que así es suficiente Ahora vamos a usar la yema al huevo Que yo ya la separé con ayuda Pues porque yo soy más bien mala haciendo eso Te los confieso Y con nuestras manos vamos a empezar a revolverlo todo La idea es que esto nos tiene que quedar como una masa Que no sea demasiado pegotuda Pero como acá tenemos leche condensada, huevo y todo Se nos va a pegar demasiado a los dedos al principio Tenemos que revolverlo bastante Y si sentimos que está muy, muy chicludo Como que un colpón, un pegote en los dedos Lo que vamos a hacer es que vamos a usar Otro poquito de leche en polvo Hasta que sentamos que ya no lo tenemos tan pegado a los dedos Como lo tengo en este momento Si necesito que se mezclen un poco mejor Puedo también usar el resto de la leche condensada que me queda Y la voy mezclando para sentir como la textura Como si fuera la masa de una pizza o algo así Que ustedes pueden moldear más fácilmente Entonces sigamos mezclando hasta que tengamos una masa mejor Ya por fin tengo la masa lista Con la textura que quería Más fácil de manipular Y lo que voy a hacer como último paso de nuestra mezcla Es usar una cucharadita de esencia de vainilla Que esto le va a dar un sabor súper rico Y un olor también Ya por fin tengo la masa que quería Con la textura Así que la vemos y parece como un pan La voy a poner en una superficie plana La pueden hacer en una tabla La pueden hacer en su cocina En cualquier lugar plano que tengan Y bien limpio Porque saben que todo esto estamos manipulándolo con nuestras manos Entonces vamos a hacer la forma como de un pancito Así lo podemos estirar Una clave Cuando tenemos los dedos pues ya insoportables del pegote Podemos usar un poquito de leche en polvo Para que podamos manipular mejor la masa Y se nos despegue un poquito de los dedos Todo esto que tenemos Porque mira se vuelve un despelo Tengo mi rollito listo Con la masa que ya huele delicioso No se imaginan Y vamos a hacer el último paso Que es nuestro molde Que el mío es un corazón Para que esta época sea mucho más cariñosa y romántica Y también obviamente después pueden planear un empaque especial O pueden meter en bolsitas transparentes con moñitos Pueden usar su creatividad para que sea mucho más lindo el regalo Entonces yo voy a dividir como por pedacitos Para poder hacer nuestra figura Digamos cojo esta bolita Y voy a empezar a usar la anilina para que quede el color que quiero Voy a hacer uno rojo para que experimentemos a ver que tal Empiezo a mezclar la masa con el color Como estamos volviendo la masa más húmeda Entonces que vamos a hacer Usamos otra vez un poquito de leche en polvo Para que mezclemos otra vez con la masa Y nos vuelva a estar más seca Que se ponga la consistencia más seca Y seque un poquito toda la humedad de la anilina Que está mezclada con agua Y el mismo proceso lo vamos a hacer con los colores que queramos El color que ustedes escojan está bien Entonces voy a usar este azul Y voy a amasarlo un poquito Y ya vamos a hacer nuestro molde de corazón Ya tengo la masa como quería Y ya las pinté los colores que más me gustaban Entonces voy a traer una tabla Es muy útil que le pongamos un poquito de leche en polvo Como para que nos ayude a aislar mejor el moldecito Y no se nos vaya a poner pegotudo Y vaya a ser más fácil separarla Entonces las voy a poner aquí Y las voy a aplanar un poquito La azul Y voy a tomar mi molde de corazón Y lo único que tengo que hacer es muy muy sencillo Presionar Lo dejo un momento ahí Y empiezo a tomar los bordes Que me sobran y los quito Voy a hacer lo mismo con la azul Y listo Si de pronto ven que está muy pegado al mazapán Y no lo pueden voltear Lo pueden hacer con una espátula Y acá tengo mis dos corazones de mazapán Me los voy a comer yo sola No le voy a dar a nadie Pero todavía me queda más masa Para hacer todo el resto del día Y compartirlo con la gente que más quiero Después me muestran Cómo empacaron los regalos Me mandan foticos Donde diga quién se las dieron Cómo empacaron el regalito Y cómo disfrutaron esta época De amor y amistad tan especial Yo me voy a comer mi mazapán Y me despido de ustedes Recordándoles que para nosotras Nosotras con Nani Chao, besito